Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Oigan, mire, yo soy partidario que en la guerra y en el amor todo se vale. Y que Six Night en este preciso momento está utilizando todas las herramientas, recursos y pruebas que tiene para atacar y destruir a Yailin, la más viral. ¿Por qué digo esto? Se ha creado una fuerte polémica tras el lanzamiento de la música que lleva como título Respuestas para Yailin de Six Night, que a mí particularmente me encantó. Y hoy en día puedo decir que soy Team Six Night, Team Tekashi, señores, porque esa canción está 100 de 100, no tiene desperdicio para nada. Allí Six Night demostró que él está en otro nivel. Pero hay un fragmento de la canción que a mí particularmente me causó mucho ruido. Y al parecer a muchos oyentes también le causó ruido porque han empezado a decir que Tekashi también le lanzó su cacarita a Noer. Y hablo precisamente de este fragmento. Producción, colócame la imagen de Six Night y Venenosa, por favor, colócame el audio. Allí está. Allí está, señores. Buenas, fuertes palabras, pero particularmente siento que él habla de la realidad. Para nadie es un secreto que la relación de Yailin, la más viral, y de Anuel AA se fracturó. Antes de Yailin dar a luz a Cataleya, a nuestro aturroncito de azúcar, mi sobrina bella y preciosa, que Dios la bendiga. Pero para nadie tampoco es un secreto que Six Night, durante todo el tiempo que estuvo con Yailin, la más viral, fue responsable de Cataleya. Y mediante las redes sociales podíamos ver a un padrastro 100 de 100. Y la misma Yailin, cuando hizo la entrevista con el reconocido conductor Brea Frank, aquí en la República Dominicana, manifestó que Tekashi es un buen padrastro. Entonces, yo siento que eso que dijo Tekashi ahí estuvo perfecto, porque yo no creo que Tekashi ahora le está lanzando a Anuel, no. Simplemente está utilizando este recurso para darle en la llaga a Yailin y decirle, eres una malagradecida, porque yo te traté a tu hija con amor y cariño. Amor y cariño que Tekashi no le da a sus hijas, señores, y a Cataleya se lo dio. No, entonces yo siento que Tekashi lo que hizo fue recordarle a Yailin lo lácteos y lo basura que es, porque el que te quiere a tu hija, te trata bien a tu hija, tú debes tenerlo, mira, así. Y hasta por respeto. Bueno, Jota, Jota, no creo que él está tirando cacarita a Anuel, yo creo que ya Tekashi no está en ese nivel de estar respondiéndole o buscar chisme o controversia con Anuel. Siento que esta parte él sí la hizo para recordarle a la miserable memoria que tiene Yailin, que hizo él en su vida, las cosas buenas que aportó, que no todo fue negativo. Ahora bien, yo siento que Yailin tiene que entender de una manera u otra que ella no puede desprenderle a Cataleya de la noche a la mañana el amor de Tekashi. ¿Por qué? Porque su figura paterna durante muchos meses fue Tekashi. Desde que Cataleya nació, la figura paterna de Cataleya ha sido 6ix9ine. Entonces, yo entiendo que quizás ellos dos como adultos no se entendían, no llegaron a ningún acuerdo, pues ya sabemos el historial de que ella es muy tóxica, de que él también, de que ella no es fácil, de que él también, de que él tiene trauma, de que ella también, de que son dos psicópatas manipuladores. Dos locos en acción. Exactamente iguales, que si te digo una cosa, si Tekashi fuera Díaz dijera que Wanda fue la mamá de Tekashi, porque tienen demasiado parecido claro entre Yailin y Tekashi en su conducta. Ahora bien, creo que Yailin debe de reflexionar un momento. Entiendo que si esas dos personas, no sé, ya no podían estar juntas, ok, pero no desprenderle ese amor que él sí le dio a Cata. Porque vimos una Cata muy feliz, vimos una Cata sonriendo, cantando, diciendo papá primero que mamá. Sus primeros pasos fue al lado de Tekashi, que son cosas que no vuelven a pasar en la vida. Tú puedes quizás decir, bueno, ya... Un cumpleaños, bueno, vendrán más cumpleaños. Hasta que Cata leía a Dios la libre. Bueno, si él estuvo en su bautizo, bueno, pero vendrá la comunión, la confirmación, la graduación, sus 15 años. No entiendes, no entiendes, pero los primeros pasos, sus primeras palabras. Sus primeras palabras. ¿Quién veló? Fue Six Night. Además, señores, ¿tú sabes por qué yo digo que esto no fue una respuesta o no fue una cacarita que Six Night le quiso lanzar a Anuel? No. Porque Six Night se vengó de Anuel. ¿De qué forma se vengó Six Night de Anuel? Con cogiendo a Yailin, señores. Cogiéndosele a la esposa. Ahí fue la venganza de Anuel. De perdón, de Six Night hacia con Anuel. Así que no vengan ustedes a decir que Six Night le está lanzando a Anuel. No, 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 no le está lanzando nada tampoco. No, no se vale como lanzar o buscar forma de problema o controversia con Anuel cuando todo el mundo sabe la verdad. Que eso es verdad. O sea, eso es verdad. Eso no es Tachica, se lo está inventando, señores. Y creo que más que todo esto, mira, hay otro pedacito de la canción donde él dice que él quisiera llamar. Sí. Para saber. ¡Oye bien! Para saber si te falta algo malagradecida, desgraciada. Porque si tú no quieres estar con ese hombre, ok, corazón. Pero eso es, pero ven acá, mi amor. No estás con él. Por eso, Yailin y todas las mujeres que tengan hijos deben sentarse y analizar muy bien con qué hombres se van a miscluir. Me encanta. Con qué hombres van a iniciar una buena relación. No es que no te puedas meter a la cama con cualquier hombre. Exacto. Tú puedes hacer y deshacer. Darle una noche loca, una noche de pasión a cualquiera. Eso no es nada. Eso se lava y con jabón y eso queda como nuevo. Sí, pero ya presentaré a tu hija una figura paterna. O sea, si Yailin va a tener durante toda su vida 60 hombres son 60 padres. Yailin dijo en una entrevista que ella estaba formando su familia. ¿Tú sabes la importancia de esa palabra familia? Mira, Yailin se expresa sin ni siquiera saber el concepto, el sentido que tenga una oración. ¿Tú crees que yo voy a decir que quiero ver a mi familia? Óyeme, tú decir, JJ, yo quiero formar mi familia. Yo estoy luchando por mi familia. O sea, eso que tú puedes decir, bueno, la venenosia está centrada en el crecimiento y en su núcleo familiar. Claro. Para salir adelante, porque ella entiende de que ahí es, de que ese es su lugar seguro. Su zona de confort. Esa es su zona de confort. Y no te estoy diciendo con esto, mi amor, que tú tenías que seguir aguantando quizás las cosas que te cachitías. ¿Pero aguantando qué? Bueno, su matapollo. ¿Aguantando qué? ¿Su matapollo? No, es que Yailin ahora mismo a mí no puede decirme que ella era agredida por 6ix9ine, porque ella, ante un juzgado y frente a una Biblia, juró que nunca 6ix9ine le había hecho daño. Tanto así que hasta dejó de tratar a su mamá. Entonces, ahora Yailin no puede victimizarse, señores. Dejen de victimizar a Yailin, que eso es lo que pasa. Entonces, la canción que hizo Yailin antes de la de Tecachi, no tiene sentido. No tiene sentido. Queda sin argumento. Mira, yo no lo voy a analizar. Y te digo algo, me encantó esta canción, me encantó esta respuesta, porque todo esto va dirigido a Yailin. Nada más, mira, hay una parte que es como un coro, un estribillo, donde dice que la culpa fue de los dos que fuimos tóxicos. O sea, yo siento que él en esa canción ni siquiera está... Está reconociendo. O sea, te digo algo, él en ningún momento está atacando a Yailin. Él simplemente le está poniendo las cosas claras, porque hay muchas personas, al igual que a Yailin, que tienen memoria corta y se le olvidan lo que el otro hace por ellos. Pero tú que estás viendo este contenido, ve a la caja de comentarios y di, ¿qué te pareció este tema de 6ix9ine? A mí particularmente me encantó. Y a ti, venenosa. Yo le doy un 10 de 10. 10 de 10. Así que estaré pendiente de tus comentarios. Recuerda suscribirte a La Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.